Hola, bonita, ¿cómo estás? Bueno, quiero decirte, a ver... Mira, yo en media hora termino una cosita que tengo que terminar acá en la compu en casa y me gustaría que alrededor de las 9, 9 y media de la noche pasen por casa Así terminamos el tema contrato, que eso es algo que me preocupa y que a vos también te atañe Tráete esa ropita con la que te vi el otro día haciendo el casting ¿Te parece? Te mando un beso grande y te espero ¡Gracias!